Bueno, como pueden ver, ahora estamos en el programa. Esta es la interfase, la biblioteca. Como pueden ver aquí tiene para ver de alguna fotografía, de imagen individual o galería. Tenemos las fotografías que hemos subido, organizadas en este caso por archivo. Por carpeta, perdón. En editar vamos a ver esta fotografía. Que es de un campo de Osorno. En la cercanía de Osorno. Fue tomada, como podemos ver la información, con una Nikon D3S con un 70-200mm f4. A un ISO 320mm f9, la velocidad, sin compensación de la exposición. Y con un ángulo de 70mm del LED. Entonces, como explicaba al principio, estos son los menús distintos. Tenemos para arreglarlo por inteligencia artificial. Donde arregla un poco la iluminación, microcontraste, así yo. Puedo mejorar el cielo. En este caso, apureciéndolo un poco, pero no lo vamos a hacer acá. Después tenemos el creativo. Ah, perdón. Acá tenemos además, es estructura por inteligencia artificial. Entonces, potenciamos, por ejemplo, los contrastes de los árboles, por ejemplo. En la medida de que vaya potenciando acá. Voy subiendo. Entonces voy a recuperar un poco de contrastes. Pero, tenemos el tema del color, acá abajo. Que nos da un... A disculpar que anda lento el computador. Tengo que formatearlo en algún momento. No he podido todavía. Saturación e intensidad de color. Y hoy podemos eliminar la dominante de color. ¿Qué es la dominante de color? Mejorador, cuando hay cargado al azul, al rojo o al verde. Mejorador de detalles. Detalles pequeños, medianos y grandes. Mejorar la nitidez. Podemos, eso es, por medio de microcontraste. Eliminar ruido. Esta es una herramienta que a mí me encanta. Que es la hora dorada. Puedo dar la impresión de hora dorada. Que me tira un poco hacia los colores cálidos. Mejorador de follaje. Lo voy a mostrar, lo voy a tirar bien alto. Para que se vea la diferencia. Cómo me lo... Contrasta los verdes sobre todo. Lo vamos a bajar un poco. Para que no sea tan artificial. Algo un poco más. Podemos convertir a blanco y negro. O dar un miñeteo. Que nos va a ocupar ahora. Luego tenemos en el creativo. Este que me encanta. Que es... Selección de cielo o reemplazo de cielo. Entonces puedo poner... Un cielo... Azul con nubes. Por ejemplo. Puedo poner por otro caso... Otro tipo de azul brillante. Un cielo con nubes. Puedo poner también... Un cielo dramático. Que es más parecido... Al que... Al tipo de imagen que tenemos acá. O este otro dramático que... También es bastante interesante. Que le da más fuerza igual a la imagen. O puedo poner... Un atardecer. Siempre pensando que la... Que la luminosidad cambia también de acuerdo al tipo de cielo. Lo otro es... Al hacerla hay que tomar en cuenta desde dónde está el sol para poder utilizar uno u otro... Uno u otro cielo. En otros casos podemos cargar nosotros un cielo. Vamos a cancelar porque no tengo cielo para cambiar. Pero con Lord Custom Sky Imagen puedo cambiar la imagen de un cielo. Y que quede puesta acá en el... Como fondo también. Entonces yo puedo también manejar el automatismo. Igual puedo intervenir en él. Esta imagen también que pueden ver con un cielo bastante interesante voy a dejar ese. Tengo la posibilidad cuando hay imágenes de sol. De dar... El... El brillo del tipo de rayo de sol. En este caso. No voy a poner... Nada. Puedo cambiar. Puedo... Puedo... Puedo hacer de todo en realidad acá. Cambiar la forma, lo... O puedo simplemente volver atrás. E irme al dramático. Donde la imagen igual se torna un poco más azulada de alguna forma. Más fría. Puedo dar una apariencia mate. Brillo en las luces. En las sombras. Este estilo de color puedo cambiarlo. Puedo elegir acá hay una cantidad de tipo de... De colores que puedo utilizar. De acuerdo al... El Kodachrome, por ejemplo. Que es más antiguo. Uy, está. La computadora anda bastante alocado. Pero pueden ver... Cómo va cambiando un poco. De acuerdo al... Al tipo de colores... A quien le gusta el tipo de fotografía. Entonces eso es un poco... Superposición de textura tenemos. Tenemos brillo, grano de película. A quienes les guste un poco... El estilo... Analógico. Podemos darle un poco de grano. Sin que sea... Ruido... Digital. En este caso... Película... Analógica. Tenemos por otro lado... En el Pro... Contraste avanzado. Contraste en las altas luces. En los medios tonos. Y en las sombras. Tenemos un degradado ajustable. Con calidez. Sombra, contraste, etc. Oscurecer y aclarar. Podemos... Dosh and Borg... ¿Qué se llama? Ups... No quiero pintar nada. Aquí puedo dar calidez, contrastes... Calidez de color dividido. Puedo aumentar el tono... Cálido. Perdón... Perdón... En este... Aumento el tono cálido... En la... En la parte más cálida. Y acá en la zona más fría... Puedo bajar un poco... Para hacer este contraste... Entre el azul... De las nubes... Y el... Y el... Y la claridad de los... Otros tonos. Esperemos que se aplique para que... No quede con este... Con este... Sentido de... Entonces... Puedo ir trabajando los fríos... Y subir... Los cálidos. Entonces... El contraste mucho más... Mejor. Tengo filtros fotográficos... En este caso... Los colores clásicos... Dividir tonos... Que es un poco lo que tiene también el... Light. Entonces... Eso es... Sería... En el caso... Del paisaje... Lo que podemos hacer. Entonces... Nos quedamos con este... Y nos vamos... A... Escoger uno de... Voy a coger una de... De mi amigo acá. Aquí vamos a utilizarlo como... Como... Modelo para... Que revisemos... La opción... La otra herramienta que... Del Luminar 4... Que es bastante... Bastante buena... Que es la del... Retrato. Entonces... Aquí nos vamos a... Piel... Arreglar la piel por... Inteligencia artificial. Entonces... Con esto podemos... Cargue... Vuelvo a decir que... El... Igual... Ocupa bastantes recursos... Este... Este... Este programa... Pero una vez que esté formateado... Esto... Anda como... Anda como avión... Como se dice... Veámoslo... El antes y el después... Un antes... Un después... Aclarar un poco... El... La piel... Podemos irnos... Al extremo... Pero nos vamos a dejar hasta ahí... Hasta un... 32... Y aquí tenemos... Ya... Lo que... Las herramientas de retrato... Para iluminar la piel... Para iluminar la piel... En este caso... No le vamos a dar tanto... Remover ojos rojos... En este caso... No se notan mucho... Ojos rojos... El blanco... Blanquearle... El... El... La parte del... 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 Ojo... Adelgazar un poco el rostro... Aquí fíjense bien... En la cara de él... Lo que voy a pasar... Y agrandar los ojos... Y agrandar los ojos... Vamos a darle un poquito más... Para que se note... Entonces... Por ahora... Vamos a ver... El antes... Y después... Igual en el fondo... Fíjense que... Si bien es cierto... Hay un pequeño... No es tan notorio... Se puede arreglar posteriormente... Las cejas... En este caso... Vamos a darle un color más oscuro... Saturación de labios... En este caso... No es necesario tanto... Y... Blanqueador de dientes... Y como les decía... Al principio... Tenemos acá... Clave alta... En caso de que queramos... Trabajar en clave alta... Como ven... Cargados los blancos... Sin llegar... A sobreexponer... Y efecto Orton... Y vamos a ver... Al tiro... Vamos a ver... El extremo... Del efecto Orton... Que es un poco esto... Hay retratos... Que... Igual se ven bien... Con un... Cierto desenfoque... Por respecto del... Del efecto Orton... Pero esto es más o menos... El... Lo que quería mostrarles... Ahora vemos el... Pasado... Y ahora... En este caso... Eh... Podemos seguir trabajando... Lo más todavía... Por ejemplo... Con esto de la... Eh... Ya... Para que sea mucho más notorio... Los cambios... Vamos a ver el tiro... Entonces... Esa es la idea de este... Programa... Como pueden ver... Tiene... Cuatro herramientas... Bastante potentes... Para utilizar... Eh... La biblioteca... La información... Y lo importante... Por lo insistir acá... Es... Que... No es caro... En el fondo... Por lo insistir... Les dejo en el... La descripción... Los... Un enlace... Para la pre-venta... Eh... Pensemos que... Esta es una... Versión beta... Que les envió... Algunos... Eh... Colaboradores de Skylum... Que están... Que llevamos tiempo... Trabajando un poco... En... En difusión... Y en venta de los software... Así que los invito... A... Comprarlo... Eh... O probarlo... Incluso... Descargar el... Luminar 3... Que es bastante bueno... Y lo prueben... Y después se van a dar cuenta... Que en realidad... Vale la pena invertir... Así como invertimos el lente... O en otro... Eh... Accesorios... Eh... Acá... No es tan caro... Y... Si no les gusta... Se le devuelven el lente... Así que... Por lo menos... Para que lo prueben... Lo utilicen... Y bueno... Y eso sería... Así que... Nos estamos viendo... En otra oportunidad... Así que... Adiós... En otra oportunidad... Visita... Medias... En otra oportunidad... Lo cual... Proté müade... Del día... Es... Besuch��... ENSünstICS Visita... Realmente... Es... Tei... C suspensionrar... En la oportunidad... Tus... Las...